¡Hola, cocinillas! Hoy les traigo un plato estrella. Estrella porque vamos a quedar como reyes. Pero lo que no sabrán, los que se lo van a comer, es que es súper fácil de hacer este arroz caldoso con calamares. Si les interesa saber cómo lo voy a hacer, ¡esperen! ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer es sofreír una cebolla, medio pimiento rojo y tres dientes de ajo bien picaditos con un poquito de aceite en una sartén. Y lo que tenemos que conseguir es que queden doraditos y bien blanditos. En ese momento agregamos un tomate pelado y picadito pequeñito también. Y lo sofreiremos durante unos 5 minutos más. Pasado ese tiempo, vamos a añadir 400 gramos de calamares limpios y hechos tiritas o anillas. Lo que prefiera. Los acomodamos bien. Les vamos a poner, por supuesto, un poquito de sal por encima para que tengan su sazón y los vamos a dejar cocinar junto con nuestras verduritas durante otros 5 minutos. Ya ven que todo es muy sencillo y miren la pinta que tiene ya y no estamos sino empezando. Le estoy añadiendo un chorrito de coñac, que es totalmente opcional. Si no pueden tomar alcohol o no les gusta ese sabor, no lo pongan, pero a los calamares les va genial. Dejamos evaporar el alcohol durante un par de minutos. Añadimos un poquito de pimentón o como lo conozcan, páprica. Removemos. Esto desprende unos olores, que madre mía. Unas hebras de azafrán, unas 3 o 4, si tienen y si no tienen, no pasa nada. Pueden añadir cúrcuma o colorante alimentario para darle un poquito de color. 3 cucharadas de tomate frito es lo que ven aquí que he añadido. Se lo agregamos también y removemos. Esto es ir añadiendo y removiendo, ir añadiendo y removiendo. Pero ya hemos llegado al momento del arroz. Yo estoy agregando una medida de arroz, un vaso de arroz. ¿Vale? En este caso puede ser arroz vaporizado, del que no se pasa, o arroz blanco, arroz de grano largo, arroz redondo, el que tengan en casa, el que gusten, como quiera. Si queremos hacer un arroz caldoso, vamos a necesitar, por cada parte de arroz, que pongamos 4 partes de caldo, de pescado en este caso, o de agua, si es que no tienen caldo de pescado. Y si lo que quieren es un arroz más seco, solo añadan 3 partes de caldo o de agua. En este caso, es arroz caldoso con calamares y yo voy a añadir 4 vasitos de caldo. Y listo. Ahora simplemente dejamos hervir y cuando empiece a hervir, vamos a bajar el fuego al mínimo que podamos, pero que la ebullición siga, y cocinaremos durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, tendremos este maravilloso plato, que estoy segura de que va a ser las delicias de quien se lo coma. Y es súper fácil, súper sencillo y muy económico. Espero que les haya gustado, que si es así, me regalen un dedito arriba, que me ayuda un montón. ¿Alguna duda? Coméntenme, que yo les intento ayudar. Y suscríbanse al canal si no lo han hecho ya. En cualquier caso, nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!